...de la Escuela de Publicidad de la UNAP, y para presentarla como es debido, quiero darle la bienvenida a nuestro decano, Ricardo Aguaguac, quien va a presentar a nuestra egresada. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, eso. Buenas tardes a todos. Esto es un evento muy especial porque, como todos saben, no veíamos el campus habitado de esta forma desde hace mucho tiempo, y probablemente como hay varios alumnos que les tocó entrar en periodo de pandemia, lo más probable es que no les haya tocado un evento así nunca en la universidad. Esta es la primera masterclass de la Escuela de Publicidad, y creo que en el fondo es también una manera de inaugurar nuestro año académico y nuestra vuelta a la presencialidad. Creo que es una oportunidad de encontrarnos, de conocernos, y al mismo tiempo de experimentar esta interdisciplina que es tan propia y tan fundamental para el campus creativo. Carolina Pizarro es una egresada de nuestra Escuela de Publicidad, pero que se mueve libremente en esos espacios interdisciplinares. Ella no se ha dejado limitar por una definición a priori arbitraria de lo que es un publicista, y trabaja en un campo que perfectamente podría estar entre disciplinas. Eso es una muestra de hasta qué punto esta oportunidad que nosotros desarrollamos al interior del campus creativo es cierta, se aplica en la práctica, y nos permite decir que lo más probable es que ustedes, egresados de esta facultad, encuentren su trabajo en el futuro y sus oportunidades de desarrollo no sólo en los núcleos, en los corazones de cada una de las disciplinas por separado, sino que también en estos nichos entre disciplinas que probablemente ni siquiera somos capaces de vislumbrar en el día de hoy, hasta qué punto eso llegará a ser importante en el futuro. Carolina Pizarro es nuestra primera conferencista de este ciclo del año 2022. Le quiero dar naturalmente la bienvenida a los alumnos del campus creativo de las Escuelas de Publicidad y Diseño que están sentados acá, pero también le quiero agradecer muy especialmente a la directora Carol Frost por la iniciativa, por el entusiasmo, por la energía que le pone a la dirección de esta escuela y por este proyecto conjunto que nos enorgullece y nos da tanta alegría. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sin más, aquí tenemos a nuestra querida Carolina Pizarro, por favor, una calurosa bienvenida para ella. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Como que, de hecho, recién estaba hablando en backstage o en la oficina y estar arriba de un escenario e interpretar a un singer, como que te llena de energía también. Oye, muchas gracias primero como a todos, a la escuela, a Carol, que hablamos esto en noviembre del año pasado, como que empezamos a tener esta idea y hoy día ya se concreta y ya estamos acá. Entonces, no, nada más que agradecerte eso. Gracias a todos que me he encontrado por aquí con algunos y gracias también a Tecano, a todos y el que estemos también hoy día en un edificio como este también representa muchas cosas para mí, al menos estas últimas semanas fueron muy intensas, muy emocionantes. Y que estemos hoy día acá todos me parece increíble. Gracias a ustedes, chiquillos, que están acá. Gracias y que también los invito también a abrir el mundo, el campo y a pensar. Y bienvenido a lo que es el nuevo, ¿qué puedo decir? Este nuevo inicio de carrera y este nuevo inicio de ciclo también para ustedes. A ver, yo creo que soy Carolina Pizarro Hernández, egresada del 2008 de la Universidad Andrés Bello, de la Escuela de Publicidad, por lo tanto, soy la primera generación. Y lo interesante que ha sido todo este proceso, creo que una de las cosas que más me marcó durante todo este proceso fue el que nunca se olviden de sus hobbies. Yo creo que partiendo por ahí es lo que marcó mi carrera, es lo que me marcó mi paso por la Universidad Andrés Bello. Tiene que ver un poco porque cuando tú estás como consciente y abierto de mente de decir cualquier oportunidad, cualquier persona que conozco me puede traer una motivación, fue un poco lo que me pasó a mí. De hecho, en ese ramo fue un ramo de ayudantía donde un profesor dijo, nunca se olviden de los hobbies. Y aquí iba, que está bien que tengamos que venir a clase de tal horario a la tarde, pero no se olviden de si te gusta tocar la guitarra, no se olviden de que si te gusta pintar, jugar, lo que quieran. Nunca dejen de lado eso. Yo cuando estaba estudiando publicidad, estaba a su mismo tiempo, el segundo año, ya asistiendo a publicistas. Entonces para mí era muy fácil como tener los ejemplos y decir, mira, cuando salgan de carrera, yo ya al final, yo ya las estaba viviendo porque ya estaba trabajando con publicistas. Entonces, eso es un muy buen insight que les doy a ustedes, como tengan esa hambre de querer aprender y conocer, ya desde sus profes, desde el día cero cuando están en la universidad. Para cuando ya era cuarto año y estaba en el inicio de la universidad, o sea, desde el magíster, yo ya estaba trabajando en el sello discográfico que quería trabajar. Yo trabajaba en ese tiempo con Fran Valenzuela, Denis Ross, en tal que hoy día, haciendo sus promociones porque yo quería ser publicista de artista. Un mercado que no existía en Chile porque una cosa me decía manager y yo no, publicista. Porque un artista tiene un manager, stylist, publicistas, comunicaciones, un equipo gigante. Y yo quería hacer eso y era un mercado que obviamente aquí no existía. Cuando estaba en eso, obviamente ya estaba en el magíster y ahí finalmente cuando llega Manuel y dice, en esta clase, en esta ayudantía, no se olviden de los hobbies, y yo juré que era tocar guitarra porque me gustaba la música. De hecho, mi papá que está por ahí, le da mucha risa porque compró como 20 guitarras, nunca toqué ninguna. Entonces yo juré que era por ahí un poco lo que era el hobby y no pasó eso. Entonces, lo que empecé a hacer es que empecé a tomar clases de automaquillaje, como por la vida. Así, voy a Mac, voy a, no sé, clases con Paz Urra, Bárbara Urra, que eran maquilladores que yo les pagaba y me hacían clases después de clases, pero particulares. Y ahí empecé y después muchos de los productores del mismo sello discográfico en el que trabajaba eran mis modelos, aparte de mi papá. Entonces era como que todo era mis modelos. Entonces era, yo después, lo más interesante y la vuelta de la vida que tuvo todo esto es que cuando yo estaba después, 5 o 6 años después en un recital, trabajando con el main artist, con la cantante que estaba, una de las productoras del sello era la que estaba produciendo el recital. Y me dice, tú, yo, yo, tú, tú, yo fui tu primera modelo. No ella que está ahí, me decían. Y me acuerdo que eso me dejó como tan, como tan heavy, fue tan impactante como decir, mira la vuelta de la vida, como la vuelta de la vida de hoy día que estoy aquí también. O sea, es un ciclo que ha sido tan emocionante, que ha sido tan como llenador y uno nunca sabe dónde te puede encontrar la inspiración. Por eso es como que esto viene un poco a invitarlos a que abran su mente y pueda decir, no sabes con quién estás sentado al lado y quién puede ser en el futuro esa persona al lado. Entonces eso como que es una de las cosas más importantes que como publicista se las tengo que transmitir. Como sean súper, súper hambrientos de querer conocer gente, pero también de ser humilde en esa misma pasada. Como no siempre, como no, no sé qué, no sabes quién va a estar al lado tuyo. Bueno, seguí en ese tiempo trabajando, empecé a recorrer, empecé a asistir a muchos maquilladores, lo más importante en Chile. Y llegó un momento que obviamente cuando dejo publicidad, como cuando la dejo, en ese caso, en mi carrera, es cuando ya era como, me pedían estar mucho en el maquillaje. Me tenían todos los días tomados para hacer comerciales, yo hacía todos los replays, París, todo lo, en ese tiempo cuando eran mega rostros y todo. Nos dice Felipe Camilo Haga, toda esa gente. Esos fueron con los que yo aprendí a maquillar. Entonces cuando llega ese momento y me dicen ya no podemos estar o el sello o maquillaje, tuve que tomar la decisión y me dediqué al 100% al maquillaje. No sabiendo que publicidad me iba a servir tanto para al día de hoy negociar con marcas, para pararme arriba de un escenario, para hacer lanzamientos de productos, para negociar con mis clientes y que sus marcas que los representan, representen también lo que ellos quieren decir como cantantes o como actrices a través de las marcas con las que yo trabajo. Entonces, nunca, todo finalmente tiene un sentido. Y no puedo decir como que lo dejé de lado, no, porque finalmente lo embraced, lo tomé y dije esto me sirve también. Entonces, claro, ya finalmente tomé la decisión y seguí el mundo del maquillaje. Seguí asistiendo durante cuatro años hasta que llegó el momento que Nicole, una cantante chilena, me dice, me haces una prueba para un concierto que ella tenía y a la semana me llaman y me dicen te queremos contratar la semana completa para el Festival de Viño. Esa fue mi primera experiencia como main artist, es decir, como la maquilladora principal y fue mi primer trabajo fuerte el Festival de Viño en el 2015 cuando Nicole cantó en ese show. Desde ahí, todo se ha... vino desde The Voice Chile, las primeras dos temporadas que se hicieron en Chile, me fui a girar con ella a Estados Unidos, me fui a hacer todo lo que se imaginan, los comerciales, todos los falabelas, empecé a hacer todas las cosas con ella porque cuando tú trabajas con un artista se transforma en una relación también y esa relación es súper importante que ustedes las pueden tener también con tus clientes, para mí es mi cliente y esa es la relación con la que yo voy generando con cada uno de los artistas que están, obviamente en este caso con los que estoy trabajando. Llega el momento que el 2017 estoy con ella en Nueva York, con unos proyectos que estábamos haciendo allá y recibo, miento. En marzo de ese año, 2017, me pide la revista Weekend hacer la primera foto de Daniela Vega con la protagonista, que es Pancho Reyes, para la portada de la revista Weekend. Me llaman y ahí fue cuando conocí por primera vez a los protagonistas de esta película que nadie conocía, que nadie sabía, que se llamaba Una Mujer Fantástica. Eso fue en marzo del 2017. Cuando la conocí, escuché la entrevista que estaban dando y fue súper clave porque en la entrevista, ella se sienta en mi silla y le dije te voy a decir algo, como ojo de publicista, que algo va a pasar con esta película en un año más. Y me dice qué. Me dice, en un año más, te juro que esta película va a estar en los Oscars. Ella la hace así como, se me paran los pelos, ¿eso qué significa que tengo que practicar mi speech? Y le dije sí, porque siento que es una película que viene a hablar de algo que al menos en el mercado americano no lo están hablando. Y eso es clave para lo que tenía que ver un poco con la academia, pero eso lo supe por ser publicista, no lo supe porque era maquilladora. Entonces, pasa que no nos veo a Dani Vega durante todo ese año y yo estoy en Nueva York en marzo, septiembre del 2017 con Nicole cuando ella me dice, gracias baby, y me dice, me dice, ¿te puedes venir a hacer la primera alfombra roja a Toronto International Film Festival? y yo estaba en Nueva York y le dije, voy a Chile y estoy ahí. Mi papá, todos, no sé qué vamos a hacer, yo tengo que conseguir sponsor, ¿qué tengo que hacer? ¿esto que tengo una semana? En una semana conseguí todos los sponsors y estuve en Canadá haciendo mi primera alfombra roja súper importante, súper grande y desde ahí fue el inicio de Golden Globes, porque la película estuvo nominada a los Golden Globes, unos premios a los Goya en España donde estuve girando, haciendo todo su maquillaje hasta que llegan marzo 2018 los Oscars, entonces para mí fueron mi primer Oscar también, porque Dani cuando está nominada me dice, hace un año atrás me dijiste que yo iba a estar en los Oscars y hoy día te vas a los Oscars conmigo y esa fue mi primera instancia como importante, o sea, el sueño, la alfombra roja más importante de todo el mundo, la tuve con ella, la tuve ahí, entonces, pasa 2018, llegamos a toda esa instancia impactante de todo el mundo que conocí, toda la gente que conocí, publicistas que conocí y por fin empecé a conocer publicistas de artistas y eso era lo más entretenido de todo porque vean cómo desarrollaban, o sea, su publicista que haya sido el primer publicista, o sea, su primer trabajo haya sido Dirty Dancing 30 años en ese entonces atrás de una película que lo hablábamos con Carol ayer que no se podía grabar, que no se podía filmar, que tenía muchas cosas, él era el publicista con un presupuesto cero transformó una película en lo que es hoy día un culto que es Dirty Dancing. Entonces, de hecho, él mismo en un almuerzo me dice yo creo que es momento que te tienes que venir, es el momento de ahora. Ya había hecho los Oscars, ya había hecho todos los premios, me dijo vente. Entonces ese marzo, en abril ya estoy en Chile, vengo a dejar la casa cerrada, vengo a dejar todo lo que tenga que ver como con ya vendo el auto, mi papá casi histérico me dice cómo voy a dejar tu vida acá para partir de cero y yo como dije, no sé si vaya a partir tan de cero. Le dije, o sea, fue postulada una visa de trabajo y donde lo más interesante de todo, que mi papá cuando ya estaba en llamas me dice, le digo, oye, necesito que le saque foto a los títulos de publicista y el magister y me dice, ¿y por qué? Me dice, porque la postulación de la visa requiere que yo tenga título universitario y son los que tengo de publicista y el magister. Entonces mi papá me dijo, por fin sirvieron de algo, o sea, como que estaba en llamas que pudieron servir por lo menos los títulos y a mí la visa me la dieron en tres semanas de trabajo y desde ahí, obviamente, la puerta era grande porque mi primer trabajo en Estados Unidos fue hacer los Oscars. Entonces, desde ahí como que empecé como qué importante todo, cada instancia que se va dando, cada conversación que yo tuve como con esos publicistas, con las personas, las primeras sesiones de fotos que tuve con la Dani donde nadie pensaba que podía llegar a ser lo que podía ser una película, esa visión la tenemos solo los publicistas, que tenemos como ser capaces de poder decir qué puede pasar más allá, poder de planificar cosas. Esa ventaja no la tienen todos y yo creo que eso es lo que ustedes tienen que tratar de como abrazar y de obviamente potenciar. Pasaron, me fui a Estados Unidos, me establecí en Nueva York y obviamente ya cuando tienes como tu background que tiene que ver de haber trabajado los Oscars, tus clientes empiezan a abrir y empiezan como ta, ta, uno trae otro, uno trae otro y fue 2019, bueno, entre medio tenemos una pandemia que esos años para nosotros no existen, digamos que no existen estos años, de todos los trabajos que hice, me llamaron a mi primera película, los primer cliente que tuve fue el primero, primero de un press tour para el lanzamiento de su marca, fue David Lee Roth, que es el vocalista Van Halen, que yo sé que algunos de los profes como que cachan perfectamente y para mí eso fue súper interesante girar con él, porque estuve con él haciendo todo su press tour para el lanzamiento de su marca y el mundo de las películas, obviamente les contaba también un poco las anécdotas que me pasaban que cuando me buquean, que buquean es cuando te reservan tu fecha, me decían, Carola, tenemos que trabajar con tal persona y yo como, ¿quién es? no sé, puede ser el nombre y todo, pero ahora me ponen la foto con el nombre entonces estoy segura y después digo, ay, yo este lo vi en una película, este yo lo vi en otro lado, este lo vi en no sé qué y así se ha ido como armando un nivel de clientes que me pasó, que se lo contaba a Carola y la Carola me dijo, por favor, cuenta esa anécdota, que me pasa que un día X me dicen, oye, necesitamos firmar un contrato, un NDA, esto ya creo que fue 2019 o 20, no sé cuándo, lo de la pandemia y un NDA hizo los contratos de confidencialidad que tú firmas antes de trabajar con un cliente, entonces me dicen, porque te vamos a contratar una semana completa para este cliente y terminamos el día viernes, domingo, no me acuerdo, en un recital por Nueva York y digo, ok, ¿quién es? firmo el contrato, lo mandan y me dicen, es Bad Bunny y vas a tener que maquillarlo durante una semana y yo como, Bad Bunny, ya, perdón, o sea, yo sé, pero también soy más vieja, entonces no cachaba y todos los de la productora tampoco sabían quién era Bad Bunny, pero sí sabíamos que tenía veintitantos millones de seguidores, bueno, empezamos a ver este tema y una de las cosas interesantes que aprendí durante toda la semana trabajando con él fue cómo incentivaba a los jóvenes a votar, porque su misión era que los puertorriqueños votaran por lo que tenía que ver el nuevo gobierno porque en ese tiempo estaba la transición Trump-Biden, entonces fue súper como heavy empezar como a ver todo eso, ver cómo él también inspiraba jóvenes a la búsqueda y al voto. Terminamos toda esa semana de entrevistas y terminamos en este recital que no sé si lo vieron que era como un streaming por un, él estaba sobre un bus cantando por las calles de Nueva York, eso era como todo el tramo de Harlem, Washington Heights de Nueva York y terminaba el frente de un hospital para agradecer a todos los trabajadores por los que estuvieron como por COVID, la, la, el front line se llama. O sea, de verdad fue como una semana, obviamente después de esa semana he trabajado con él aprendí obviamente quién era, nunca más voy a cometer el error de decir no sé quién es, o sea, ya sé perfectamente quién es y eso fue súper heavy como te vas encontrando con situaciones porque tampoco las esperaba, hasta que bueno, me pasó también ahora el día lunes pasado, antes de venir, o sea, porque ya, yo ahora estoy mucho trabajando en Los Ángeles, entonces ya mi vuelta no fue de Nueva York, sino ahora vengo desde Los Ángeles, me llaman, fue muy divertido porque cuando yo trabajaba en el sillo discográfico mi productor favorito, esto es como muy nerdy, como soy muy nerdy en ese aspecto, era Max Martin y yo leía su biografía, entonces, trabajar para Max Martin era como, son los hit number one, o sea, Baby One More Time, Backstreet Boys, Taylor Swift, The Weeknd, todo lo que produce este gallo, lo que toca es oro, y a mí me dicen el día lunes, Carola, necesitamos buquearte para tres hombres y una mujer, ok, es un en vivo para Australia, le digo, perfecto, cuando llega el productor y se siente, me dice, oye, bueno, te voy a contar del cliente, el cliente que viene no sé qué es Max Martin, esa fue la vez que yo, me salió lo groupie, me salió lo fan y fue como, what? o sea, yo estaba en la universidad cuando leía su biografía, les juro por Dios que me salió tal lo groupie que obviamente igual mantuvo la compostura, jamás me la decía como fan, pero, empecé a maquillarlo, empecé a generar esta relación y lo único que yo decía, no puedo creer esta mente, todo lo que ha hecho, porque era impactante lo que toca ese hombre es oro y todos los hits que escuchamos el día de hoy son los que los produce él y de verdad fue como, eso me vuelve a atraer y a decir, la vuelta que me ha dado la vida, mira dónde me va llevando y no sabía, en la lista de mis tres famosos que quiero conocer en la vida o mis tres artistas favoritos, que era el número uno, era él, les juro por Dios que era el número uno, ya lo cumplí, ya le hice check, entonces, pero tiene que ver un poco con todo el ciclo y cuando estamos hablando esto con Carol, de partir todo este ciclo completo y terminar el día de hoy es como, si no hubiese tenido la visión de un film el 2017, no estaría viviendo en Estados Unidos, no estaría trabajando con la gente que quiero ni conociendo los ídolos que quiero conocer finalmente, entonces, de verdad, un poco tiene que ver eso como, como es tan clave que ustedes estén tan abiertos a tomar todos estos ramos, los electivos, o sea, que mi profesora ya ha sido Humberto Maturana, o sea, de verdad, era un ramo que no tenía nada que ver con publicidad, pero lo tomé igual, y hoy día decir que Humberto Maturana tomé los dos, los hace, el mismo ramo lo tomé dos veces y el otro era colado, y tomar clases de canto, ustedes miran, no para cantar, no, pero para estar hoy día aquí, se está hablando o para estar hablando para el nacimiento de una marca, entonces, absorban todo lo que hay, vean todo lo que hay en la universidad, tienen a un artista que está exponiendo hoy día que es Tomás Yidd, que es, chiquillo, nosotros en Estados Unidos, en Nueva York al menos, quisiéramos tener todas sus obras y están ahí expuestas, y ustedes las pueden ver, y hay un profesor que hace clases aquí, entonces, de verdad, vean y absorban todo lo que pueden tener y nunca vas a ver quién va a estar sentado al lado tuyo, nunca vas a saber quién va a estar al lado tuyo, de hecho, me han pasado experiencias que les estaba contando que de repente me han llamado un director, me acuerdo que me estaba llamando para un trabajo y yo como que, no, en verdad no puedo contestar ahora porque estoy en el gimnasio y después veo así como Inventing Ana, el protagonista, y no sé qué, y era como, de verdad, y eso fue como, nunca más, como que des por hecho porque nunca sabes que te pueda estar llamando por teléfono, entonces, nada, tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con ustedes, querer motivarlos, hacer cosas, y en la vida no sabía quién te va a traer, dónde vas a llegar, y por eso les digo, tiene que ver un poco con estar hambrientos de querer conocer, de querer saber, pero siempre siendo muy humanos y que tiene que ver un poco con la tesis que yo hice cuando estaba en la universidad que estábamos tratando de buscarla, de encontrarla, que se llama ser humano, que tenía que ver un poco con esto, que la volví a leer, la hice el 2007 y la volví a leer hace unas par de semanas atrás en mi casa en Nueva York y de verdad era como tiene que ver un poco todo lo que venía diciendo en su tiempo atrás, hoy día lo estoy viendo y tiene que ver eso con que nos conectemos a través de ser más, oye, hablemos con el que está al lado, comuniquémonos, el networking, eso es clave, o sea, si a mí me lo hubiesen enseñado desde chica en la universidad y todo, el networking es clave que tiene que ver con que yo te conecto con este, yo conozco a este, este otro, mira, este para allá, para acá, eso es súper importante en el desarrollo de carrera que ustedes tienen que tener. Una de las otras cosas también que yo le hablé con Carol y le dije que necesito como que, ojalá que todos ustedes lo vayan teniendo, un modo de trabajo es de 8 a 5 para una empresa, pero nos enseñan a trabajar de manera freelance, sabemos cómo trabajar siendo freelance al día de hoy y eso es clave que ustedes también lo pregunten y sientan hambre de eso. Freelance es que, por ejemplo, si yo no estoy filmando, estoy filmando de, porque mis filmaciones son de tal horario y me toman 3, 2 días a la semana, el resto de mis otros 3 días, yo trabajo de 8 a 5 en mi oficina y planifico todo lo que tengo que planificar, negocio todo lo que tengo que negociar y al día de hoy me ha servido para, ya en noviembre, lanzar el libro que voy a lanzar. Entonces, de verdad, ahí ustedes, chiquillos, como que eso, manténganlo como una rutina, aunque ustedes no tengan que estar trabajando, aunque no tengan ese día y son freelance, tengan esta estructura y rodéense, hay gente que los va a ayudar, o sea, el día de hoy es mi hermana, pero es mi business manager, o sea, la que maneja todos mis dineros acá, maneja todas las cosas que están pasando también en Estados Unidos, entonces, de verdad, ustedes busquen ayuda si la necesitan, organizen sus tiempos y pero partan ahora, no esperen a que cuando salga de la universidad, yo ya estaba saliendo de la universidad y ya estaba trabajando en el sello bicográfico que quería, no quiere decir que sigan mi ejemplo, pero quiere decir como chiquillos despierten, me es encantado haber despertado quizá un poco antes, un poco antes y haber hablado mejor inglés, o haber perfeccionado muchas cosas más, haber aprendido muchas otras cosas más, antes de todo, ustedes hoy día tienen la oportunidad, hoy día aquí, en este campus, tienen la oportunidad, yo cuando estudié publicidad estaba en la casona Las Condes, una casita chiquitita, y teníamos el quincho para ir a comer, a almorzar en la casona Las Condes, que es precioso, todo lo que era, pero tú eras chiquitito y no teníamos nada, no teníamos lo que era un campus y para mí esto, que ustedes estén aquí, hoy día ayer lo recorrí, ayer me vine, me compré un alfajor y me senté allá a como a mirar todo y decía, no lo puedo creer, todo lo que tienen, te encuentro increíble y tiene que ver también un poco con la persona que le voy a dedicar que estoy hoy día aquí, que se lo dije a Carol, que tiene que ver al prorector de la universidad que fue Jorge Id, que hace dos semanas falleció, que el papá de Tomás Id, que también está exponiendo, y Jorge nos dejó hace dos semanas y soy, no nos dejó solamente el papá de mi amiga que vivimos en el mismo edificio en Nueva York y con la persona que pasé navidades, nos dejó la persona que insistió a que esto se hiciera, o sea, el campus creativo hoy día del UNAV existe porque Jorge Id insistió tanto en que lo hicieran porque decía, los artistas, los diseñadores, los publicistas tienen que estar en el mismo lugar para que se nutran entre sí y eso me acuerdo cuando yo estaba en el cumpleaños de su nieto hace dos semanas, tres, me dice, ¿a dónde vas? y le dije, no, me invitaron a una chala a la universidad de Andrés Bello y me dice, ¿dónde? el campus creativo. No sabéis lo que hinché para que lo hicieran y el día de hoy, obviamente, ya nos dejó hace dos semanas pasó de este plano, pero les dije, les dije a sus hijos, les dije a los chiquillos que tanto quiero, les dije, esto va dedicado a una persona que tuvo una visión, una locura para algunos, y hoy día es esto que ustedes están disfrutando, entonces, de verdad, no se limiten a nada, tienen un mundo de emociones, tienen un mundo de cosas que pueden aprender, aprendan de la escuela de diseño, las chiquillas, de todo lo que tenga que ver los chiquillos de diseño, es impresionante, mi mejor partner es Dani Bustamante, que es una diseñadora chilena que hace colaboraciones para Basement, a La Vela, y con la que hemos trabajado los últimos dos Oscars, porque este año para mí yo hice, este año fueron mis terceros Oscars con el equipo de Bestia, el año pasado fueron con, cuando nadie podía hacer nada, gracias, con Universo, ya estaba vacunado y pude hacer a la gente topo, y venimos dos últimos años trabajando con ellos, haciendo todo el styling, que uno dice, ay, oye, pero por qué se vistan de esto, no sé qué, porque tiene que ver cómo representa al cliente, cómo representa a la persona que está ahí, eso es súper importante para nosotros y mi partner es la diseñadora, porque las dos vamos creando, en este caso, cómo queremos que ellos se vean a través de lo que ellos nos pidieron, porque aquí tiene que ver un poco como, hemos trabajado con directores, con actores, donde tenemos que transmitir cómo ellos se tienen que ver y cómo ellos quieren verse, entonces es súper clave también cómo tener esa complicidad y tener ese team de equipo entre todos, en mi caso, mi equipo de trabajo donde trabajamos todos juntos en Nutrimos, es la persona de pelo, uñas, vestuario, porque todos quieren transmitir algo a través de eso, pero todos transmitiendo lo que el cliente necesita, así que eso, viene un poco y tiene que ver esto que les vengo a decir chiquillos, a nutrirse, no pierdan las ganas, piensen que finalmente también no somos nadie para decirle a ustedes qué hacer y qué no hacer, pero al menos para guiarlos también, yo creo que nosotros aprendemos más, los mismos profes lo hablábamos hoy día, aprendemos más nosotros de ustedes, que de nosotros van a aprender, o sea, finalmente aprendimos mucho más de ustedes porque tienen esta energía, porque vienen con hambre de querer aprender, porque saben más de redes sociales que nosotros, eso no lo pierdan y no lo dejen por nada, así que nada, yo creo que viene un poco por ahí a contarles mi experiencia, cómo tiene que ver, cómo tiene que ser publicista en la vida, lo que me ha llevado y a los caminos que me ha llevado, nada, solo me queda en parte como agradecer todo lo que me ha tocado gracias a mi paso por la universidad y desde ahí finalmente hoy día en mi Instagram o en mi website lo que dice es como alma mater Universidad Andrés Bello para que te sientas proud, como orgulloso de donde estuviste y eso me pasa que lo veo mucho en Estados Unidos cuando son de Harvard, cuando son de Stanford, cuando son no sé qué y que he ido a filmar a esta universidad, los veo y todos súper proud, sientanse orgullosos de donde están chiquillos, sientanse orgullosos de la escuela que tienen, la directora que tienen, los profes que tienen, de verdad y no tiene que ver porque hoy día está aquí y tiene que ver porque yo también lo viví y porque también estuve sentada cuando tuve charlas en la universidad, entonces uno nunca sabe quién puede estar al frente tuyo, al lado tuyo o quién te puede estar enseñando en alguna parte, ¿hola? Así que eso, me queda más que decirle a ustedes es que si tienen la motivación, jueguen, si tienen los hobbies, jueguen, vayan por ellos, o sea, nunca se queden pensando como no soy bueno en algo, de verdad que lo pueden lograr, todo lo que se te ocurra, no sabéis, pero lo bueno es que ustedes tienen esta herramienta que es más importante que la de todo, somos publicistas, hay diseño, estuvieron en un campo creativo donde pudieron tomar clases de lectivo que ustedes ni pensaron que la podían tomar, tómenla, hagan todo, tienen un estudio de televisión maravilloso que ayer me moría por estar ahí, o sea, de verdad, o los de audio, todo lo que tienen que ver como, chiquillos, usen todo, todo porque todo les va a resolver, todo les puede servir para algo y uno nunca sabe, las carreras se arman aquí, las carreras, el título tú lo obtienes, pero tu carrera la armas tú, personalmente, así que eso, eso venía a contarle el día de hoy, eso quería transmitirle el día de hoy y si hay preguntas y si hay cosas quiero que me las hagan, quiero que tengan esa cercanía y como, háganlo o comentario, pero tenía que ver un poco con eso, eso es lo que queríamos ustedes transmitirles y para mí, obviamente, como lo decía, agradecer la instancia que esté aquí, que esté pasando esto, voy a seguir haciendo actividades, tenemos la próxima semana varias cosas también acá en la Universidad Luna y Marte y nada, sigamos todos conectados y lo que necesiten, aquí estaremos, porque yo creo que una ex alumna también siempre va a poder estar ustedes y eso es muy importante que se empiece a generar como los ex alumnos que puedan seguir conectados porque eso es algo que pasa mucho y que lo veo es parte del networking, si usted necesita algo, yo estuve en algún lado, nunca sabe que de verdad te puedes conectar y pueden estar de nuevo comunicados. Millones de gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, y si necesitan algo, me preguntan, espero que alguien me pregunte, muchas gracias chiquillos. ¿Pregunta señora Cácero? ¿Alguna pregunta que quiera usted? ¿Alguna pregunta chiquillos? Levanten la mano, comente, diga todo lo que quieran. Voy a dejar abierto. Ya la hacen cepo, o sea, de verdad alguna cosa. Mira, veo... suéter rojo, me encanta. Mira, usted está dando vuelta, la que está de suéter rojo, tú, me encanta, dale, ¿de quién es docente? De textil, oye, Tim, con todo, ¿qué año? ¿Durante todos los años de carrera? Perfecto. Ahí va, ahí está. Mira, esto yo creo que tiene que ver con el color. Pero, ¿sí o no? Por favor, explícalo. A ver, a ver, bueno, primero agradecerte el estar acá, siento que es súper importante, en este momento estoy acompañada con, bueno, con Martín, que es mi profesora, junto, y estudiante de primer año. que levanten la chiquilla, todo el primer año. Hola, hola. Ahí anda también. Y, bueno, agradecer el que estés acá, creo que para ello es súper importante tener una instancia de poder tener a alguien que está en el futuro, en el fondo, porque ya salió, y tienen como una manera de acercarse a ese futuro que les va a tocar. Y, a ver, en reflexión como a qué preguntarte, no sé, me tomaste como de sorpresa, estaba como... A mí lo que, de hecho, como que es interesante que me cuentes, porque estás como, bueno, estás en la parte, la docencia y todo. Sí. ¿Qué sientes tú como que te piden lo de la docencia? ¿Qué les gustaría hacer después de carrera? No sé, no sé si tenía... Mira, algo en particular que siempre he sentido que es bien importante es que ellos se encuentren a sí mismos. Hay una búsqueda ahí como bien importante en la carrera que también te hace tomar las decisiones de los electivos o de direccionar un poquito la búsqueda personal introspectiva y que también siempre me he tratado harto en las clases, es que siempre busquen en donde están cómodos, en donde se les es propio dar el granito de arena o el engranaje que corresponde, porque para que un reloj avance necesitamos de las piezas más chiquititas a esas más grandes. Así que cada uno de esos como integrantes forman parte de ese como engranaje que hace que la Maneja avance. Entonces, yo creo que eso es lo más constante que trato de hacerles ver, como de que ellos busquen eso propio, que no... que cada uno porta y que esta misma como malla curricular te permite direccionar y dar esa como identidad también. Yo creo que eso, por ahí podría ir la pregunta, como encontrar esa identidad a lo largo de los estudios, como la encontraste, la encontraste, porque puede ser que a lo mejor se siga buscando. Sé que el irse es un gran paso también como para encontrarte a sí mismo y encontrar lo esencial. Creo que también, ¿qué sería eso esencial que podría señalar humano que trasciende como a la especie? No solamente a los países o a como estas divisiones ficticias, ¿no es cierto?, que se demarcan por territorio, sino que es eso trascendental a la humanidad, que a ti conociendo como en el mundo puedes destacar como esencial y es identitario también. De hecho, como que la búsqueda de identidad, lo que tú decís, se va dando como paso a paso. Yo creo que me hizo clave el encuentro de mi identidad, porque asistí cuatro años a maquilladores. Y desde ello decía, yo necesito, yo creo que viene un poco por los publicistas, yo necesito encontrar quién soy yo, qué es lo que voy a hacer yo cuando me tengo que transmitir o conectar con alguna marca. Y a mí me gusta este estilo de maquillaje, finalmente. A mí me gusta este tipo de cosas. Entonces, finalmente empecé a identificar qué es lo que me gustaba. A mí me gustaba red carpet. Entonces, si yo quería red carpet, tenía que estar en la red carpet más importante del mundo, que eran los Oscars. Si quería cosas, empecé a buscar como a planificar dónde quería estar. Y desde ahí es la clave donde uno empieza a buscar qué es lo que necesita. ¿Dónde encontré cómo era mi estilo de maquillaje? En Rapa Nui. Empecé a viajar años, años, seguí a Rapa Nui. Yo creo que viene un poco por ahí la esencia como de, de como un poco Pachamama, energía, hermana y todo. Como de la guata. ¿Cómo? Como de la guata. Sí. Porque hay una cosa como muy de instinto. Absolutamente, absolutamente. Y tiene que ver un poco, que fue muy divertido, porque para ese viaje, yo cumplía 25 años, y mi papá me había regalado unos viajes a Nueva York. Y no los pudimos hacer. Entonces yo los cambié y nos fuimos a Rapa Nui. Y desde ahí, yo no paré de viajar a Rapa Nui durante los cuatro próximos años. Durante todos esos años no trabajé, o sea, solo viajé allá, no viajé a ninguna otra parte del mundo. Solo quería ir allá. Y empecé a ver cómo bailaban, cómo se veían ellas como naturalmente maquilladas, cómo qué lindas se veían con esos labios rojos, como mientras bailan y todo. Y empecé a ver todas esas cosas, como cómo se ve la piel, quiero lograr esa misma piel en una persona. Sí, obviamente, porque no tienen ese color de piel natural, no tienen esa textura natural. Y ahí empecé, y cada vez entonces mi maquillaje empezó a identificarse como un maquillaje más natural. Como que tenía que ver también con potenciar la belleza que tú tenías, pero de una manera más natural. Entonces, no sé, cuando desarrollé con Nicole todos sus looks, Nicole toda su vida se había maquillado. Y yo quería que ella no se maquillara. O sea, yo quería que lograse eso, que se viera su piel natural cuando tuviesen un evento social o lo que fuese. Entonces, de ahí voy buscando, digo, ok, y me pasó que desde ahí empecé a hacer giras con Natura, porque Natura sentía que yo identificaba lo que ellos transmitían. Y me llevaron por todo Chile transmitiendo su filosofía de marca, finalmente. Entonces, desde ahí viene un poco, no sabes dónde te vas a inspirar. A mí me inspiró Rapa Nui, a mí me inspiró dónde encontrar mi marca, lo que yo quería como en el mundo, es que fuese eso. Y cuando llegó como a lo cúspide, cuando hice a Daniela Vega para los primeros Oscars, que hice, que fue el 2018, Daniela, obviamente todos me decían, transgénero, tienes que utilizar tu maquillaje. Y yo como, no, voy a usar Chanel, quiero escribirle a Chanel Paris, y quiero que ellos me manden el sponsor, todos los maquillajes, y voy a hacer un maquillaje que sea absolutamente natural. Porque voy a ser a la primera mujer transgénero, en la historia de los Oscars, de la manera más natural posible. Y eso fue lo que finalmente yo venía diciendo, es lo que vine cultivando durante toda mi carrera. Eso fue como el hito más importante, donde dije, aquí lo voy a lograr. Y sea lo que sea, en los 90 años de los Oscars, nunca había ido como la Dani, en un escenario, presentando una canción, y después ganando un premio. Y pase lo que pase, yo ya hice a la Dani Vega, como la primera mujer transgénero, en la historia de los Oscars, finalmente. Ya no hay nadie que lo va a poder cambiar. Ya lo hice. Y eso ya es mi hito. Y desde ahí viene un poco, tú dónde te vas inspirando, y dónde vas buscando. Pero para mí fue Rapa Nui. Desde ahí encontré la inspiración. Súper. Muchas gracias. Qué linda. Gracias a ti. Tú. Es que estás escribiendo, entonces quería saber por qué estás escribiendo tanto. ¿Pasó? Sí, a ella. Me encanta, que está acá adelante tomando nota. Yo puedo decir una cosa, yo me acuerdo que estaba en mi ramo de comunicaciones, y yo tomaba apuntes toda la clase, todo el ramo. Y mis compañeros estudiaban de mi cuaderno, de mi apunte. Todos pasaron el ramo, menos yo. Me lo eché. Entonces, después del otro año, cuando me dice, pero cómo te echaste el ramo, me decía, profe, si tú estudiabas, tenías todo el apunte. Es que me dediqué a escribir, para ahora entender lo que tenés que decir. Al otro año, si no sabías. Ya, pero quería saber por qué estás escribiendo tanto. ¿Un informe? ¿Ya? Estoy haciendo un informe para taller, y eso. No hay más que decir. ¿De qué carrera eres? Publicidad. ¿Qué año? Primero. ¿Qué te hizo decidir por publicidad? Siento que es una carrera como bien amplia. Ya. Y a mí siempre me ha gustado el maquillaje, la moda, todo eso. Entonces, me acuerdo que el primer día, dije esto, y no me acuerdo quién fue, quién profe fue. Pero dijo que iban a hacer esta masterclass, y yo como me emocioné caliente, porque dije, como, así quiero hacerlo. Ay, lo que eres linda. Gracias. Bacán. Pero ya partiste. Sí, me gustó harto. No sabías dónde vais a llegar, así que dale con todo nomás. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Margarita. Margarita. Sí. Bacán. Después quedamos con esta Margarita. Tú, también, que estás al lado de ella. ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. ¿También primer año de publicidad? Primer año. ¿Primer año? ¿Qué te hizo el esquí en publicidad? Bien. La creatividad. Ya. Porque tienes un documento y es una vista de publicidad. Perfecto. Ve, encontrando tu... Y como que ya pueden identificar cómo te gustaría creatividad, marketing. Creatividad. Bacán. Muy bien. No me parece. Tenía una pregunta. ¿Yo por favor? Sí. ¿Cómo va a trabajar la frustración? ¿Llorando? No sé, pero ¿cómo va a sentarla? Primero lloro. O sea, pataleo. Le consta a mi papá, mi hermana, que están allá, que pataleo, lloro y... Me dicen, nos ponéis tenso a nosotros y es como... Honestamente, de verdad, lo primero que hago. Porque tiene que ver un poco como que también me encontré en un camino donde no había un antecedente. No estaba siguiendo a alguien. Lo estaba haciendo desde cero. Entonces me siento como que voy en una guía, como que tengo que ir armando caminos. O sea, yo recibo ahora el mail de amigos como ¿cómo lo hiciste con la visa? ¿Cómo lo hiciste con tu abogado? ¿Cómo lo hiciste para trabajar allá? ¿Cómo entraste a un estudio? ¿Cómo entraste al union? ¿Cómo haces...? Todas esas cosas que las he tenido que ir descubriendo en el camino son súper... Es un terror. Te da miedo. Y me da miedo porque además estoy sola haciéndolo en un país donde mi familia no está, donde no tengo... O sea, tengo a mi amigo y todo, pero uno está solo y necesitáis esa compañía. Por eso es tan importante que hacer en la búsqueda de lo que estáis haciendo a estar rodeado de la gente que de verdad tú soportes. Y si eso no existe, búscase soporte con amigos. Busca con gente que, oye, aquí me puedo sentir un poco cómodo y contenido cuando de verdad estoy abrumado y cuando estoy como frustrado y necesito cosas. Búscala. Yo creo que estamos después de una pandemia súper abiertos ahora a ser más humanos sobre todo porque después todo lo que pasó. Entonces, lanza eso. Dale y pues este grupo te va a poder sostener de cierta manera. busca la ayuda para que puedas de mejor manera manejar la frustración. O sea, honestamente, es lo que hago. ¿Se me ha funcionado? Sí, a veces, es agotador y cuando ya siento que es muy agotador busco la ayuda que necesito, sea mental, sea terapia, sea lo que sea, hay que hacerla y que no sea un tabú hablarlo tampoco. Yo creo que también ustedes, creo que van a tener una próxima semana como, ¿cómo se llama? receso, que aprovechenlo de ese receso, como de reset todo para partir ok, ahora vamos, vamos para adelante. Es algo necesario que uno necesita hacer un stop de vez en cuando, lo hago también y tengo que parar. Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que estoy haciendo ahora, o sea, dejé trabajos que no tomé, que me estaban buqueando porque dije, necesito estar aquí para hacer este reset que tiene que ver un poco con obtener energía de ustedes también y transmitir lo que yo pueda. Responde tu pregunta. Sí, ¿aló? Sí, gracias. Macán. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Oye, mire, tú, de atrás. Tú, que estás, que hiciste así, sí. ¿De qué año eres tú? Soy compañero de primer igual con ellos. ¿Ya? O sea, soy músico, entré acá porque había tenido que ver el tema como de marquetear un poco las canciones con Google Ads y todo eso, entonces como que me gustaba eso, también, no sé, pues ahí también tuve que armar hace poco un equipo con, para hacer un videoclip con, no sé, estilistas, gente de maquillaje también, el equipo de grabación y todo eso, entonces siento que igual es la carrera como quien compasa hartas cuestiones, pues, y era como lo que conocía, entonces dije como ya voy a entrar a estudiar eso. Eso fue como lo que me motivó a venir acá. Y, me gusta el campus y todo eso, pero igual es cierto que deberían haber como más instancias para juntar a las distintas disciplinas, o sea, por lo menos hasta ahora yo no he visto que haya como eso de poder compartir, no sé, con la gente de diseño, con la arquitectura o todo eso, igual sería como bueno para todos, en el fondo sería como súper enriquecedor que se dieran más instancias de eso también. O sea, lo interesante fue que empezó a pasar esto. Claro. O sea, ahora, y lo interesante también es que aunque no esté, tú vayas para allá. O sea, anda a golpear la puerta a los chiquillos también de diseño, oye, sabéis que necesito diseñar el nuevo outfit para el video que voy a estar trabajando, podemos hacer algo en colaborativo, van a dar los de arquitectura, necesito transformar algo para el background que estoy diseñando para el video, podéis generar algo también por ahí. lo interesante es que busquen, búscalo, no esperen que lleguen, porque ya está empezando a pasar, está empezando a llegar, están empezando como también a creer en los proyectos y que pasen este tipo de instancias donde ustedes se pueden conectar y conocer y que hoy día estén todos juntos. Mientras eso pasa, tú anda y aprovechalo, porque lo tenía acá todo, así que aprovecha eso. Éxito con tu banda, te va a ir bacán, va a ir bien. Oye, bacán, ¿quién más? Está por allá, qué lindas esas mangas de colores, amarillas, calipso y morado. Me encanta, el que está haciendo el pelo, la cola larga, me encanta. Sí, ¿cómo te llamas? Corre el micrófono para allá, chiquillos, sí puede. Me encantaría saber de ti, porque me encanta tu cola que te está haciendo. ¿Cómo te llamas? Me llamo, yo no puedo hablar, me duele mucho la garganta. ¿Qué te da aquí? Me duele la garganta. ¿Pero por qué? ¿Covic? Tengo gripe. Ya, cuídate mucho entonces, ¿ya? Oye, y la que está al lado también que dijo que no, ¿cómo se llama? Si ya dijiste que no, pues ya tenés que hacerlo, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿en qué año estáis? En primero. ¿De? Diseñar y escalar. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué quieres hacer? No sé, lo que sea. Bacán, bacán. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en el campus creativo? Bacán, sí. Sí. Siento. No sé, la verdad es que las clases son como muy... No hay... Es que es como que las personas que están acá en el campus creativo son como un tipo de personas, son personas creativas, como artistas y todo, y encuentro que las clases como que de verdad se adaptan mucho al tipo de personas que somos. Entonces, la verdad es que sí, las he disfrutado mucho. Qué buena, bacán. Oye, millones de gracias a ti también. Sigue disfrutando también a todos tus compañeros, a toda tu gente acá. Conéctense entre ustedes. O sea, ustedes, que mézclense. O sea, que estén ahí, oye, no sé qué, ¿qué haces tú? ¿Qué hagan? Hagan cosas. De verdad, sí. Solamente no se sementen como que una carrera y la otra y la otra. Aquí mézclense. Esa era la idea, finalmente, lo que Jorge decía, que estos sean todos conectados entre sí. Y este es el networking, ustedes lo hacen aquí. Ustedes después, cuando se llamen por teléfono en 20 años más o se escriben un mensaje en LinkedIn o la red social que exista, ¿ustedes te acordás que estudiamos juntos en la primera carrera y no sé qué? Esto ahora. Y me pasa ahora. Por ejemplo, yo llamo a compañero, oye, no sé qué, necesito conectar con tal persona de este hotel. Oye, sí, me acaba de llamar por teléfono uno también. Yo tengo el dato que este no sé qué. Ese networking lo logré con mi compañero en la universidad. Así que nada, chiquillos, millones de gracias, gracias por su tiempo. A ver, ya, sí, perdón. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper. Qué bacán. Soy Martín, soy profesor de, bueno, he hecho varios ramos, ahora estoy con chiques de primer año de vestuario textil. Y siento como que has hablado de varias cosas bien interesantes. Por una parte, lo que dijo, lo que preguntó Natalia, cómo encontrar la identidad. Después pasamos un poco como por la frustración, de cómo tolerar la frustración, pero creo que algo que en todo tu discurso ha habido que encuentro muy inspirador y que me gustaría que hablara un poco de eso es como esta idea de tú misma a buscar tus oportunidades. Porque siento que de repente tenemos alumnos que son muy, muy talentosos, pero para entrar en una industria también requiere mucho como tú ponerte ahí y en el fondo buscar las oportunidades como tú decís, como bueno, quería hacer esta belleza natural de la Dani Vega, yo llamé a Chanel. Y eso suena, no es fácil, o sea, llamar a Chanel una marca internacional francesa para buscar las oportunidades. ¿Qué les recomiendas tú a ellos en ese momento como de buscar su propia confianza y quizás cómo fue tu propio proceso de decir si tuviste algún momento que dijiste como me las tengo que jugar, tengo que creerme el cuento para poder querer estar y llegar a donde uno quiere estar? Eso. Qué buena pregunta. Gracias. Oye, mira, me pasó algo muy clave, es lo que es esto, buscar la oportunidad, buscar esa instancia, es obviamente lo que les decía también cuando tenía este miedo, algo que tú no conoces, que no sabes lo que va a pasar finalmente. Entonces, eso es súper como te da terror, de verdad que te da un poco de miedo, pero trato como de contenerlo y de empezar como que me pongo a un lado porque si no me paraliza y necesito que esta cuestión funcione. Creo lo que me pasa cuando estoy en un proyecto, creo tanto en lo que es el proyecto que eso me da la seguridad para decir, no sé, cuando pasó lo de la Dani Chanel, aquí nadie me creía que estaba pasando esto con la película y finalmente empecé a sentir como varias respuestas que fueron súper como wow, de verdad, por esto no me estáis auspiciando y finalmente llega un momento que hablo con los publicistas de Dani en Los Ángeles y les digo necesito tener un sponsor porque la Dani va a presentar, la Dani va a estar en una presentadora, broma que y me dicen aquí están los mails de Chanel y yo le escribo a Chanel y me dice puntualmente creía tanto en el proyecto, creía tanto a quién tenía, a quién estaba yo representando que les dije sería un honor tenerlo a ustedes como sponsor en estos Oscars donde además obviamente ella es una presentadora y está nominada, o sea, ya sabía lo que tenía atrás, ese es mi fuerte donde yo me siento segura cuando ella me responde me dicen para nosotros sería un honor auspiciarte a ti y que la maquilles porque Carl usó toda la música de una mujer fantástica en el último desfile y me mandan todos los productos a Los Ángeles llegaron a mi hotel y con eso fue lo que yo maquillé con ella y el día de hoy cuando yo tengo que por ejemplo para los últimos Oscars hablando con Armani hablando con Dior con Agustín Osváder marcas importantísimas que obviamente son los pisos en Celebrity y todo voy con seguridad y le digo esto es lo que tengo si ya estás en los Oscars o ya estás en cosas grandes es lógico que te van a tener que apoyar finalmente porque les importa porque saben que estás en lo mejor de lo mejor yo creo que el proyecto que uno esté trabajando el proyecto que uno tenga tenga que tener la seguridad que es bueno uno tiene que sentirse seguro de eso ay pero quizás no son los Oscars pero quizás una clienta que te quiera hacer no sé diseñando un vestido maravilloso para una novia lo que sea para una película tengan la seguridad de lo que están haciendo y con eso vayan enfrente y digan necesito esto esto y esto y lo que tú bien decías lo de las oportunidades eso de verdad siento que me lo dio publicidad de tener esta como mentalidad de decir buscar alternativas donde no las hay donde decir no están creadas o sea nadie había pensado en la Dani y la Dani me llevó a los Oscars nadie había pensado en Nicole y Nicole después me llevó de The Voice y de Gira Estados Unidos y después cerramos acuerdos con Ypsa Lorán porque la representaban a ella entonces de ahí como que tú buscas las alternativas oportunidades donde nadie más las ve donde no quizás lo de moda busca lo que pueda tú podés generar la moda tú podés generar algo trendy está en ti como tener el punto de donde lo podés identificar entonces buscar las oportunidades y eso tiene que ver un poco con la percepción de estar muy abierto a lo que pueda pasar y lo que les decía cuando no sabés quién está al lado tú y a mí me pasa que yo estoy sentada en el Subway de repente en Nueva York y la persona que está al lado puede ser alguien tremendamente importante porque todo el mundo anda en el Subway en Nueva York o al frente que se haya sentado Sendaya mientras yo andaba en el Subway entonces de verdad como que es súper heavy que este tipo de cosas pasen pero ustedes tienen que tener la visión de estar con los ojos abiertos a que cosas pueden pasar y ahí está la oportunidad a ti llanete gracias chiquillos muchas gracias a todos que les vaya bacán y todo y peace que estén bien Carol un saludo un saludo un saludo Gracias. Viene Carolina Pizarro, inmediatamente aceptaron esta invitación, muchas gracias. Entonces, es una oportunidad para integrarnos, para tomarnos el campus de nuevo en esta presencialidad. Gracias, Natalia Ornía, que empezó esta conversación contigo hoy y que esperamos sea la partida de varias conversaciones. De verdad, que estudiantes, que ojalá esto haya sido inspirador para ustedes, que sea de esos recuerdos que uno tiene después cuando ya se titula y dice, ¿alguna vez escuché que alguien me dijo? Así que, muchas gracias, de verdad, hasta el clima estuvo con nosotros hoy, en un día otoñal, de manera que esta es tu casa. Gracias, muchas gracias por estar. Gracias. Gracias.